Desde la ley de la jumbia, ahí está el gran César ¡Guuuuuuu! Así lo pones ¡Untierre! ¡Tu marido! ¡Qué rico, marido! ¡Qué topiqui! ¡Qué topiqui! Te siento el adiós Algo está pasando por mi mente Resagio fatal Que tan sin colores Tal vez la muerte Sé que lloraré Porque en realidad no son tan fuertes Mi debilidad es quererte a los ojos Frente a frente Y vida es tu amor Pero sé que nada es bueno siempre Quisiera escuchar El reto Chacupita, Barrio La gente de Bolivia de Barriani Tiene de octubre La gente Un saludo para la publica Ahí en Milagor ¿Verdad? Fuerte tenida César Gutiérrez Y un chico Me siento el adiós Algo está pasando por mi mente Desagio fatal Que nacido ¡Yaqui! Desde esta muerte Sé que lloraré Porque en realidad no son tan fuertes Mi debilidad es quererte a los ojos Frente a frente Mi vida es tu amor Pero sé que nada es para siempre Quisiera escuchar De tu propio traje Lo que tú sientes Cositas de flores Debe decirme adiós Que ya no me quieres ¡Feliz cumpleaños, Jessica! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ajá! ¡Buena, Jessica! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gallito, machucao, Diosdoré! ¡Y ahí está, hermosa, espelita volar! ¡De gran... ¡De gran césita! ¡Maridón! ¡Vamos a América! ¡Para Burrito, Valladobar! ¡Para Charangueros! ¡Vamos a luz! ¿Cómo? ¡Pichín! ¡Garangueros! ¡Ahora soy! ¡Ahora soy! ¡Un cumplilover! ¡Ah! De nuestro amor ¿Qué más recuerdas? Una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Y se miró en mi tristeza Y ahora siempre sentía que tu moño no sería tu madre para mí Pero mi bonita que ya no sé cuándo dos que se daba, no te la tenías así Era lo que era ese cuando yo le vi a la iglesia para siempre de mi lado Yo que me quedaba llorando por tu amor y hasta de llorar Gerson, Chatoeder, Wendy, Javar este frío Daniel Chavo de Ovasión Richard, Aida Elis Y de nuestro amor De nuestro amor que más recuerda Una canción, la noche aquella Que me traigo aquel poeta Que se miró en mi tristeza Porque yo ya no siempre sentía que tu moño no sería como antes para mí Pero que bonita que ya no sé cuándo dos que se daba, no se me sentían así Era lo que era ese cuando yo le vi a la iglesia para siempre de mi lado Yo sabía que te va a llorar por tu amor Si esa me lloré Ya no tengo pena, ya lo olvidé Ya no tengo pena, ya lo olvidé Se acabó mi llanto Se acabó mi llanto La piel de sufrir Hoy vivo contento Con mi nuevo amor Seguiré tu amor Quiero que se enteren que no me interesa Que el mundo sepa Olvidarla no me interesa Olvidarla no me interesa Olvidarla no me interesa ¿Cómo estás rey? 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 Así es mi cumpleaños Jajaja ¡Lisito! ¡Lisito! Jajaja Jajaja